Hoy se cumple un año del incendio de la Reserva Biológica Indio Maíz, el incidente que desató las primeras protestas de la rebelión de abril contra el régimen Ortega Murillo. Conversamos con Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, la organización que alertó a la ciudadanía sobre la gravedad de ese incendio. Amaru, desde el 4 de abril del año pasado, la Fundación del Río a la que perteneces estuvo denunciando el incendio que sufría la Reserva Indio Maíz. ¿Qué era lo que estaba sucediendo exactamente en ese momento? Mira, nos encontrábamos con una situación de alerta provocada o iniciando desde el 3 de abril en la madrugada, en la cual las poblaciones locales y sobre todo los gobiernos territoriales ramas criol, nos dijeron la situación de un conato de incendio dentro de la Reserva Biológica. A partir de ahí, nosotros iniciamos con una alerta, iniciamos un monitoreo satelital con imágenes satelitales de puntos de calor, lo cual demostraba y confirmaba que la situación del incendio era real y estaba sucediendo en ese momento, en esa área. Sobre esa base, nosotros hicimos una valoración rápida alrededor de la situación, sobre todo por los antecedentes que tenía la Reserva Biológica Indio Maíz en torno al paso del huracán Otto, que fue un año antes y que había destruido y había dejado un material en el suelo, lo que producía un fenómeno que permitiría la ampliación de este incendio hacia otras zonas. Y además había otras condiciones como la época de verano, con altas temperaturas, el tema de que no había llovido en la zona, el tema también de que existían fuertes vientos que generaron un proceso de expansión del incendio y que nosotros por eso alertamos inmediatamente a las autoridades, alertamos inmediatamente al público en general, a Nicaragua entera, alrededor de la situación de emergencia que estaba sucediendo en la zona, para tener una respuesta rápida y poder detener, cuando era posible, el incendio. Sin embargo, como vimos, eso no sucedió, sino que tres a cuatro días después realmente hubo una tensión del gobierno. Es decir, antes había una negligencia por las autoridades en el actuar en función de enfrentar este desastre. A un año de lo ocurrido, ¿ha cambiado tu opinión acerca del manejo que hubo por parte del gobierno ante el incendio? En primer lugar, queremos decir que hubo un proceso de negligencia para atender el desastre, sobre todo basado en la ley de atención de desastre, en la cual establece que ante una emergencia, ya sea natural o antropogénica, se deben de establecer las alertas pertinentes, en este caso la alerta verde, la alerta maría y la alerta roja, para atender estos desastres naturales y antropogénicos. Eso es un primer lugar. En segundo lugar, decir que las acciones de asegurar la responsabilidad sobre la persona que inició el incendio no han sido satisfactorias. Por ejemplo, sabemos que el responsable del incendio se encuentra en libertad y está en la comunidad de San Juan de Nicaragua. Es decir, que todo ese show mediático que hubo alrededor de tener la responsabilidad de esa persona por haber actuado en función del detrimento de los recursos naturales, pues de alguna manera no fue efectiva en la realidad, sino más bien se encuentra en libertad. Otra de las cosas que para nosotros es sumamente importante y también para la población nicaragüense es la negación de entrada de los bomberos costarricenses al territorio nicaragüense para apoyarnos. Yo creo que fueron de alguna manera minimizados la colaboración del gobierno de Costa Rica a través de los bomberos cuando realmente estos bomberos son los mejores especializados en incendios forestales que tenemos en la región, capacitados por el servicio forestal de Estados Unidos en tema de control de incendios, pero además a ellos le habían permitido la entrada al país vía cancillería. Sin embargo, puestos en la zona fronteriza fueron negada la entrada a estas personas que venían a colaborar con las acciones y con la técnica y capacidades que tenían hacia este fenómeno para enfrentar este fenómeno en la Reserva Indio Maí. Entonces, esa negación de la entrada de solidaridad representa también una de las deficiencias que tiene el estado nicaragüense para enfrentar estos fenómenos. Y otra de las cosas es que en Nicaragua no existe capacidad para enfrentar estos fenómenos. Es decir, no existía, por ejemplo, en ese momento pudimos evidenciar que no existía un sistema de monitoreo de incendios, no tenían capacidad de respuesta alrededor de estos incendios forestales, no tenían material adecuado para enfrentar los incendios, porque no sólo con agua se pueden enfrentar los incendios, sino que hay material químico que se utiliza, sobre todo en casos de incendios forestales, por las grandes cantidades de calor que producen estos incendios forestales, que deben de alguna manera equiparse en los estados en función de enfrentar estos fenómenos. Pero Nicaragua no tenía esa capacidad. ¿Qué ha sucedido con la Reserva a partir de ese entonces? ¿Se puede conocer el impacto que tuvo el incendio? Nosotros, en colaboración con Centro Humboldt, realizamos un estudio a través de dos visitas que se realizaron en las cuales pudimos determinar en campo cuál ha sido el impacto del incendio. Esto es una colaboración desde las organizaciones de sociedad civil. Es decir, el gobierno no ha presentado públicamente cuáles fueron los resultados de sus propias investigaciones y sus propios análisis. Y desconocemos si realmente tienen algún estudio alrededor de este tema. Sin embargo, en nuestra contribución podemos identificar que se quemaron alrededor de 5.547 hectáreas en la Reserva Biológica Indio Maíz, de las cuales el 44% pertenecen a la Reserva Biológica están dentro de la Reserva Biológica y el restante está en el Refugio de Vida Silvestre, Río San Juan, que es parte también del Sistema de Áreas Protegidas del sureste de Nicaragua. El impacto mayor ocurrió sobre todo en el ecosistema de Yolillales, en el cual precisamente hubo más impacto en el ecosistema forestal, pero también existió un impacto dentro del ecosistema de bosque latifoliado denso. Es decir, este bosque se encuentra en la zona núcleo de la Reserva Biológica Indio Maíz. Y también, como analizamos a través de un grupo de expertos que fueron a la zona, varias taxas de biodiversidad, entre ellas aves, mamíferos, moluscos, herpetofauna y flora, encontramos que las especies más afectadas correspondían a las especies de mamíferos y moluscos. Esto tenía que ver primero por la pérdida de hábitat y por el desplazamiento que algunas especies de mamíferos presentaron alrededor de la ocurrencia del incendio. Y también tiene que ver, sobre todo, la afectación a moluscos por el cambio de las calidades y condiciones de esos ecosistemas que obviamente van en detrimento de la supervivencia de estas especies. ¿Y qué hay sobre las amenazas que históricamente ha sufrido esta reserva, el despale, la invasión de los colonos? Mira, para nosotros el tema del incendio indio maíz no es un tema único dentro de las amenazas que tiene la reserva biológica indio maíz. Nosotros hemos venido denunciando las instalaciones de escuelas dentro de la reserva biológica indio maíz. Venimos denunciando la construcción de trochas hacia la zona núcleo de la reserva indio maíz producida por la alcaldía municipal del Castillo. Hemos venido denunciando los proyectos de paneles solares que están dentro de las comunidades invasoras de la reserva indio maíz y también hemos venido denunciando el proceso de colonización e invasión hacia tanto el territorio indígena rama creol como de la zona núcleo de la reserva biológica indio maíz. Esas amenazas siguen poniendo en peligro la preservación de esta reserva biológica y siguen poniendo en peligro la pérdida de esos servicios ecosistémicos que provee el bosque hacia las poblaciones locales y aledañas. Recordemos que mucho del turismo que se representa en Río San Juan se da gracias a que la reserva biológica indio maíz representa uno de los atractivos principales y turísticos de la zona del sureste de Nicaragua. ¿Qué ha sucedido con las comunidades indígenas en el último año? ¿La Fundación continúa trabajando con ellas? Nosotros hemos definido que Fundación del Río va a continuar trabajando. Nosotros creemos que es importante seguir incidiendo sobre el tema ambiental tanto del sureste de Nicaragua como de todo el país vinculando al trabajo de los gobiernos comunales, los gobiernos territoriales, los gobiernos indígenas y las comunidades campesinas. Nosotros creemos que este trabajo contribuye a sensibilizar y a poner en la agenda política nacional el tema ambiental como una de las prioridades sobre todo para el desarrollo y la transformación sociopolítica del país. El 13 de diciembre del año pasado el gobierno le quitó la personería jurídica a la Fundación del Río, pero las amenazas empezaron desde mucho antes, desde abril. ¿Qué ha sucedido desde entonces? Para nosotros ha representado uno de los principales duelos, tanto a nivel personal como organizacional. Las comunidades también han mostrado su solidaridad, sobre todo por esta acción ilegal y arbitraria de quitarnos la personería jurídica de la organización. Esta represión en contra de la organización representa una acción más de amedrentación y de querernos callar, sobre todo por las denuncias ambientales y por la negligencia y la falta de actuación de las instituciones del Estado con la temática ambiental. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros vamos a seguir trabajando en función de llevar a la ciudadanía información alrededor del tema ambiental, pero también contribuir a las soluciones y a las causas que generan estas acciones y este detrimento ambiental y estos problemas ambientales que suceden, sobre todo en el sureste del país. ¿Por qué tuviste que exiliarte? Debido a las amenazas en contra mías, tanto de acusaciones a nivel de terrorismo y daño e integridad física, que ya veníamos de alguna manera sufriendo a través de redes sociales, a través de un atentado que sufrí en nuestra casa de habitación. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros consideramos que era importante primero salvaguardar la integridad física mía y del resto del equipo de fundación y sobre esa base tomé la decisión personal de salirme y venir aquí a Costa Rica y seguir y continuar el trabajo en temas ambientales desde aquí, sobre todo para asegurar que esa voz ambiental todavía no se pierda dentro de las decisiones políticas del país. ¿Esperabas que hubiera tanta indignación entre la población, sobre todo entre los jóvenes, a partir del incendio de la reserva que hoy cumple un año? ¿Fue justificada esa indignación? Yo creo que las manifestaciones de los estudiantes y de la población en general alrededor del incendio demostró que existe una conciencia ambiental y un interés ambiental sobre estas generaciones, sobre estos jóvenes, sobre la población en general para que tanto el Estado como la población actúe frente a estos fenómenos que suceden, pero también actúen frente al deterioro ambiental que ha pasado no solo en la Reserva Biológica Indio Maíz, sino ha pasado en la mayoría de áreas protegidas del país. ¿Cómo cabe la demanda de la Fundación del Río de proteger los recursos naturales de la zona sureste del país en el actual contexto político de crisis que vive Nicaragua y en un eventual gobierno democrático? La agenda ambiental debe de ser parte de las cosas que se discutan en función del desarrollo sostenible de Nicaragua. No puede ser que siga siendo excluida la agenda ambiental dentro de este proceso de negociación. Para nosotros es fundamental que se discuta todo el marco jurídico ambiental que ha ido debilitándose debido a la alianza, sobre todo el sector privado y el gobierno de Nicaragua, pero también se discuta este modelo de desarrollo extractivista y de monocultivos que se ha desarrollado como política gubernamental y que ve en detrimento de la población nicaragüense y de los recursos naturales. Entonces, para nosotros sigue siendo fundamental mantener esta agenda política dentro de las negociaciones, sobre todo en este proceso de transición hacia un país democrático, hacia una nación democrática, donde los valores ambientales deben jugar un papel fundamental en la construcción de esa sociedad que tanto deseamos y que tanto queremos para salvaguardar sobre todo los recursos naturales del país y para ver otras alternativas más sostenibles de las cuales son posibles en el país y que debemos de potencializar hacia ese desarrollo sostenible que queremos. ¡Gracias!